Remedios caseros para hacer desaparecer la caspa. ¿Tienes caspa? ¿Quieres olvidarte de ella de una vez por todas? Aquí te proponemos algunos remedios que te ayudarán a terminar con la caspa para siempre. ¿Qué es la caspa? La caspa se produce por la renovación del tejido del cuero cabelludo. Se trata de pequeños trozos de piel muerta que han sido reemplazados por nueva piel y que caen de forma natural. Aunque es un proceso por el que pasamos todas las personas, comienza a ser preocupante y molesto cuando la cantidad de piel muerta es excesiva y la caspa es visible tanto en la ropa como en el pelo. ¿Por qué se produce? Las causas por las que se produce la caspa son variadas. Los expertos señalan que el estrés es el principal responsable, aunque también puede deberse a un exceso de grasa en el cabello, al uso frecuente de jabones alcalinos o incluso a un problema de hongos. Algunas circunstancias, como el cambio brusco de temperatura en el exterior, pueden empeorar la situación. Remedios eficaces contra la caspa. Aunque tengas mucha caspa, debes saber que existen una serie de sencillos remedios que te ayudarán a terminar con ella. Champús con zinc piritiona. El zinc piritiona ha demostrado ser muy eficaz contra la caspa y por eso se ha convertido en un componente habitual de los champús anticaspa. Cuando vayas a comprar un champú anticaspa, lee bien los componentes para asegurarte de que lo incluye. Lávate el cabello con la frecuencia a la que estés acostumbrado y utiliza solo champú con zinc piritiona. Al séptimo u octavo lavado, notarás que la cantidad de caspa ha disminuido y hacia el décimo lavado, que ha desaparecido casi por completo. Aceite de eucalipto. El aceite de eucalipto es recomendable para la caspa muy persistente. Una vez que hayas lavado el cabello, echa 5 gotitas de aceite natural de romero en tu mano y extiéndelas en tu cabeza con un masaje circular hasta que se hayan absorbido por completo. Té de romero. El té de romero es un remedio muy utilizado para combatir la caspa. En un cazo, pon a hervir un litro de agua y agrega una cucharada pequeña de romero. Déjalo hervir por espacio de 5 minutos y déjalo reposar 15 minutos más. Una vez se haya enfriado, cuélalo y enjuágate la cabeza después de haberte lavado con champú y aclarado con agua. Si quieres que el efecto sea más rápido, añade al agua hirviendo una cucharadita pequeña de tomillo. Deja hervir la mezcla durante 5 minutos y, como antes, deja que repose por espacio de 15 minutos. Aplica el líquido sobre el cabello recién lavado. Aceite de árbol de té. El aceite de árbol de té ayuda a mejorar todo tipo de problemas de piel. Su uso es muy sencillo. Añade 7 gotas a tu champú habitual y lávate el cabello normalmente. En 5 o 6 lavados notarás una importante mejoría. Estos sencillos remedios te ayudarán a terminar con la caspa de una vez por todas. Sé constante con el tratamiento que elijas y adiós a la caspa. ¿Cuál es el tratamiento que elijas y adiós a la caspa? ¿Cuál es el tratamiento que elijas y adiós a la caspa?